Dos personas perdieron la vida y otras 20 resultaron lesionadas en Beirut, Líbano, debido a una explosión que se registró en una bodega de combustibles, según informó el canal local Al-Jadid. Según trascendió, la explosión en la bodega perteneciente a una panadería provocó la detonación de un depósito de gasolina que condujo a un enorme incendio en la zona, según detallaron medios locales y fuentes de la Cruz Roja libanesa. Gracias por ver el video.